bueno mi gente empezó la guerra el lápiz consciente tiró su tema el descanso externo descanso eterno para que no se la para tú lo hables dice dice ese verso ya lo habían escuchado por estar aumentando mi apalín me voy a volver un súper si el ápice de sentarte en una bicicleta pero sencillo el novelero de mujeres de un camino es algo personal y volvemos los personales de la mano pero flojo y desanivelado dice la pie el lápiz consciente yo no y no enseña la matrícula vamos vamos adelante un poquito el coro otra vez mataron al payaso parece masoquista cogiendo sus cajetas dice el coro otra vez mataron al payaso vamos a adelantarlo un poquito vamos a adelantarlo un poquito que hay unos versos duros duros que alessandra se busca más que moza dice el ápice sigue tú eres el mvp si está bien es verdad el mvp que violó papá sigue 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para los foques, esto viene para los foques, escuchen un papá de verdad no desbarata a su familia, no sé un video bien realizado, tienen que verlo, lo voy a dejar en la caja de comentarios el link para que entre, aunque ya te lo veo porque el lápiz consciente hace no sé, 30 minutos, 60.900 views 60.900 views y al final se va con las dos mujeres el lápiz consciente bueno, señores, esto va para largo tiro el lápiz, el descanso externo, ya ustedes saben produce Lincoln, dirigido por R.S. Fama Fale, seguramente que en mi canal de YouTube también que yo te doy los seguimientos a esto, mírenme, con un gorro de cocinero ya ustedes saben que yo te doy los seguimientos a esto, mírenme, con un gorro de cocinero